Música Amigos, que tal, buenas tardes Nos encontramos en la ciudad de Huimanguillo Con mis amigos jóvenes Nos acompañan que se suman a esta causa Para promover la consulta ciudadana Miren Las buenas del primero de agosto No es nada de... Nosotros no somos partidos políticos Somos una organización independiente Al fin, algunas palabras que quisiera decir En las redes sociales, estamos en vivo Bueno, estamos aquí en el municipio de Huimanguillo En donde estamos encabezando La invitación a los ciudadanos del municipio de Huimanguillo Para la consulta popular que se va a llevar a cabo El día primero de agosto Y bueno, invitamos a todos los amigos de aquí En el municipio de Huimanguillo Para que el primero de agosto Independientemente del partido político Somos una organización civil En la que estamos invitando a toda la gente En el municipio para que participen Y bueno, se lleva a cabo lo que es la consulta popular Para preguntarle a la gente Si llevamos a cabo lo que es el juicio político Contra los expresidentes de México Que han sacado a nuestro país Obviamente, ¿verdad? La gente va a decir que sí Porque es mucho el daño que le han hecho a nuestro país Los políticos corruptos del pasado Los neoliberales Así que necesitamos que esa gente vaya a la cárcel Porque sea enjuiciado como cualquier ciudadano Y que la constitución no lo permite que vayan a la cárcel Porque no se considera un delito la corrupción Pero a partir de ahora la ley Y es el pueblo quien va a determinar Si se lleva a juicio político Y porque la gente lo pide El día primero de agosto Están todos invitados a las urnas A votar por el sí Y vamos a llevar a la cárcel a los corruptos del pasado Y que regresen Pero lo que se llevaron Así es, amigo Eso es todo Gracias, amigo Albino Pues ya escucharon, amigos Al amigo Albino de aquí de Huimanguillo Él nos está apoyando, coordinando en esta zona En este municipio Y como lo comentaba él Somos una organización a nivel nacional Mexicanos por la Cuarta T Es una organización de alguna manera simpatizante Obradorista Que de manera voluntaria No hemos sumado a promover A promover lo que es el juicio a expresidentes El primero de agosto La consulta ciudadana va Es un hecho Y primero Dios Y bueno, estamos haciendo esta labor En todo el país Jóvenes Amigos Conocidos Organizándonos Con toda la red Que tenemos en la estructura En este caso A nivel nacional Estatal Municipal Y en cada municipio O sea, el día de ayer Estuvimos en Paraíso El día de hoy Estamos aquí en Huimanguillo Y bueno, posteriormente Nos vamos a ir a Cárdenas También a hacer este Pues la entrega de los volantes Para que se Para invitar a las personas Y sigan participando El primero de agosto Y bueno amigos Pues aquí andamos Ando hasta mi sombrero Porque la verdad Que está fuerte el sol Aquí hay sombrita Pero Luego cuando nos toca el sol Seguimos informando amigos Gracias Y aquí venimos En la ciudad de Huimanguillo Como pueden ver Aquí andamos dispersos Los compañeros En esta lucha En esta organización A nivel nacional Como saben Somos mexicanos Por la cuarta T Y aquí mexicanos Por la cuarta T Por Tabasco Y pues aquí andamos amigos Promoviendo la consulta ciudadana Invitarles como siempre Participar Al rato igual vamos allá A Cárdenas Es un recorrido extenso En todo el estado Y por supuesto En cada lugar Que podamos Hacer llegar la propuesta Para promover Perdón Promover El primero La consulta ciudadana Respiral Ac женщinos As D Actual D Dem 0 D D D D D